hola qué tal amigos un saludo cordial bienvenidos a otro nuevo vídeo bien este vídeo que voy a hacer a continuación vamos a recuperar lo que es el key o el serial de nuestro sistema operativo y para ello vamos a utilizar el cd del giren boot aunque si se fijan aquí en mi escritorio tengo ya una aplicación en cmd que sería el ploma yo la he sacado del cd para hacer el vídeo tutorial pero les mostraré también cómo localizar este esta aplicación este ploma en el giren boot simplemente lo que haríamos es doble clic sobre la aplicación y nos fijamos que nos va a servir también para internet explorer para microsoft office y para nuestro sistema operativo en este caso sería windows 8 simplemente lo seleccionamos doble clic no abre la ventana de propiedades donde tenemos el producto windows 8 el líder de nuestro windows 8 y el serial lo seleccionamos copiamos abriremos el blog de notas y lo podemos pegar en el blog de notas y tendremos una copia de seguridad de ese serial por si algún día lo necesitamos por el motivo que sea bien ahora bien ahora lo que vamos a hacer es hacerlo desde el giren boot para ello vamos a insertar el giren boot en nuestra unidad de dvd abrimos explorador de windows una vez que ya esté insertado en el cd localizamos el dvd doble clic abrimos vamos a localizar la carpeta hb cd la vamos a abrir y ahora vamos a localizar hb cd menú el punto exe que sería el interfaz del programa lo abrimos nos pide permiso le decimos que sí y nos va a lanzar el interfaz del programa que sería este del giren boot ahora simplemente lo que haríamos es en programas desplegamos programas vamos dándole hacia abajo y localizamos donde pone password y que nos desplazamos hacia la derecha donde pone producto que le damos un clic para que no se mueva y localizamos producto que doble clic sobre él abrimos nos va abrir la ventana de cmd y nos va a lanzar el programa como ya les había hecho yo al principio del vídeo simplemente seleccionamos el sistema operativo si queremos hacer una copia de teret explorer o microsoft office simplemente seleccionamos doble clic ventana de propiedades copiamos el serial entonces ahora abriremos el blo de notas ratón derecho botón del ratón derecho nuevo documento de texto abrimos y lo pegamos es sencillo aquí lo guardaríamos donde nosotros queramos o bien en una unidad usb o en mis documentos donde ustedes crean conveniente y simplemente tendremos una copia de seguridad de nuestro digamos nuestro que nuestro serial del sistema operativo ya ven que se sencillo no tenemos que botiar el cd en el equipo ni arrancar el equipo con el cd insertado nada simplemente aunque tengamos el cd insertado podemos utilizarlo sin ningún problema por bien amigos es muy sencillo nada más espero que les haya sido de gran ayuda este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo chao